Si, yo maté a esos bastardos y lo haría otra vez si pudiera. No creo que siquiera estés apreciando lo difícil que es para mí el hecho de hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte algo... ¡Duele como el carajo! Ya ni siquiera recuerdo cómo era yo antes. ¡Cuánto tiempo llevo atrapado en este maldito traje! ¿Sabes? Hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. ¡Hey, niños! Si quieren comida gran, instigan a su viejo amigo Sprintra. ¡Hablando del diablo! ¡No! 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 ¡No!